¿Ya sabes cómo se pronuncian las marcas de coches? Abarth Alfa Romeo Aston Martin ¿Quieres ahora saber por qué las marcas de coches se llaman como se llaman? Algunas son el apellido de su fundador, otras unas siglas, e incluso las hay que hacen referencia a una carrera de coches. A continuación te contamos el porqué del nombre de las principales marcas de coches. Abarth Abarth nace en 1949 y es el apellido de su fundador, el austríaco Karl Albert Abarth, que a posteriori se nacionalizó italiano como Carlo Abarth. Alfa Romeo Alfa Romeo surge de la unión de las siglas Alfa, Anónima Lombarda Fabrica Automobili, de cuando se fundó en 1910, y el apellido Romeo, de Nicolas Romeo, cuando éste tomó el control de la compañía en 1915. Alpine Alpine fue creada por el francés Jean Redelais en 1954 y su nombre hace honor a los éxitos deportivos que el propio Redelais logró al volante de su Renault 4 caballos, el famoso 4x4, en la Coupe des Alpes, a principios de los años 50. Aston Martin Aston Martin se fundó en 1913 por los británicos Robert Bamford y Lionel Martin. Al apellido Martin se le añadió como nombre Aston por la subida encuesta Aston Hill, donde el propio Lionel Martin había competido. Audi Audi es el infinitivo en latín del verbo escuchar, que en alemán es Horg. August Horg fundó en 1904 August Horg & Company Motorwagen Berke, empresa que abandonó en 1909, para en 1910 fundar August Horg Automobil Berke. Fue demandado por la que había sido su primera marca de coches y de ahí cambió el nombre de su segunda marca, de Horg, a Audi. Audi Benley Benley corresponde al apellido de su fundador, W.O. Benley, Walter Owen Benley, una firma que nació en Cricklewood, al norte de Londres, en 1919. BMW BMW son las siglas de Weirische Motoren Berke, o lo que es lo mismo, fábrica de motores de Baviera, fundada en el año 1922. Bugatti Bugatti es el apellido del italiano Ettore Arco Isidoro Bugatti, quien fundó en 1909 su propia marca de coches en la entonces localidad alemana de Molsheim. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Alsacia pasó a manos francesas, de ahí que ahora sea una marca francesa. Cadillac Cadillac es el apellido de Antoine Delamotte Cadillac, el aventurero francés que fundó Detroit en 1701. Se rumorea que fue un antepasado de Harry Leland, uno de los fundadores de la marca, en 1902. Chevrolet Chevrolet es el apellido del suizo Louis Chevrolet, quien en 1911, junto a su hermano Arthur y a William C. Durant, fundaron Chevrolet Motor Company en Detroit. Chrysler Chrysler refundó al americano Walter Chrysler en 1925 sobre la entonces recién desaparecida Maxwell Motor Company. Citroën Citroën es el apellido del francés André Citroën, quien tras fabricar armamento para el ejército galo en la Primera Guerra Mundial, decidió producir coches a partir de 1919. Cupra Cupra nace en 2018 de la unión de Cup y Racing, Copa y Competición. Se forjó sobre los cimientos de Seat Sport la división de competición de la firma española Seat. Dacia Dacia se fundó en 1966 con el nombre de usina de autoturisme Pitesti. La firma rumana debe su nombre a cómo se llamó aquella región entre el año 168 a.C. y el 106 d.C. Dacia Daihatsu Daihatsu nace de la combinación del primer kanji de Osaka, Dai, y la primera parte de la palabra manufactura de motores, Hasudoki Seizo. O sea, Daihatsu. Daihatsu se creó en 1951 como sucesora de Hatsudoki Seizo Company Limited. Dodge Dodge debe su nombre a los hermanos John Francis y Horace Elgin Dodge, quienes fundaron en 1900 la Dodge Brothers Company en Detroit. DS DS nació dentro del entonces grupo EPSA, ahora Stellantis, como una escisión de Citroën. De hecho, su nombre proviene del modelo más icónico de la marca Gala, el Citroën DS de 1955. Ferrari Ferrari se le apellidó de Enzo Ferrari, su fundador. Tras abandonar Alfa Romeo en 1939, fundó Autoavio Construzioni, para finalmente lanzar su primer coche con la marca Ferrari en el 1947. Fiat Fiat corresponde a las siglas Fábrica Italiana Automóvili di Torino, o Fábrica Italiana de Automóviles de Turín. Fue fundada en 1899 por Giovanni Agnelli en Turín. Ford Ford es el apellido de Henry Ford, quien en 1903 fundó la marca en Dearborn. El propio Henry Ford había fundado la Detroit Automobile Company en 1899. Y en 1901, la Henry Ford Company, esta última en 1902, se convirtió en Cadillac. GMC Pasó a manos de William C. Durán, quien la convirtió en GMC como división de camiones y camionetas de General Motors Corporation. Hispano-Suiza Hispano-Suiza surge de la nacionalidad de sus dos fundadores, el español Emilio de la Cuadra y el suizo Omar Birkitt. La primera marca que crearon en 1898 se llamó La Cuadra, para convertirse en fábrica hispano-suiza de automóviles, tras pasar a manos de José María Castro Fernández en 1902. Honda Honda es el apellido de su fundador, Soihiro Honda, quien creó su propia marca en 1948 en la localidad japonesa de Hamamatsu. Hyundai Hyundai significa «era moderna» en coreano. Hyundai. Fue fundada en 1947 como Hyundai Engineering and Construction Company por Chung Yu-Yung. Jaguar Jaguar nació como Swallow Sidecar Company en 1922, tras ser fundada por William Lyons y William Walmsley, una firma que pasó a llamarse SS Cars Limited en 1934. El 23 de marzo del 1945, los accionistas de SS Cars decidieron que, bueno, en una junta extraordinaria, merecía la pena cambiar el nombre de la marca a Jaguar Cars Limited, para no relacionarlo con un nombre similar de otra empresa de otro país, que bueno, era distinta. Jeep Jeep cuenta con varias teorías tras de sí. No es un apellido, tampoco son unas siglas. La mejor teoría es que se cree que fue una deformación de la designación GP, o General Purpose, que recibió el vehículo militar que diseñó a American Bantam para suministrar al ejército americano durante la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, el ejército creyó que Bantam no tendría la capacidad industrial necesaria y entregó los diseños a Willys Overland y Ford para que lo produjeran en grandes cantidades como Willys MB y Ford GPW. Kia 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 se fundó en 1944 como Kionsum Precision Industries, para pasar a llamarse Kia Industries en 1952. En 1997, quebró y pasó a manos de Hyundai Motor Company. Koenigsegg Koenigsegg es el apellido de Christian von Koenigsegg, el sueco que fundó su propia marca de supercoches en 1994. Koenigsegg significa el huevo del rey en alemán. Lada Lada significa barco en ruso antiguo, es por eso que tiene un barco de vela en su logo. El origen de la marca se remonta a 1966, cuando se llamaba Autobaz. Lamborghini 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 corresponde al apellido de su fundador, Ferruccio Lamborghini. La marca de superdeportivos inició su andadura en 1963. Antes, en 1948, Ferruccio ya había lanzado al mercado su marca de tractores, Lamborghini Trattori. Land Rover Land Rover significa el Rover del campo, una marca que creó Rover Company en 1948 para lanzar al mercado un vehículo todoterreno, ahora conocido como Series 1. Su primer prototipo tomó como inspiración al Willys Overland MB, que el ejército estadounidense había dejado en suelo británico tras la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el primer prototipo del Land Rover se construyó sobre el chasis de Willys. Lexus 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 es un nombre inventado para la marca de automóviles de lujo que Toyota creó en 1989. De la lista final de 219 nombres, el más votado fue Alexis. Finalmente, terminó mutando a Lexus. Lincoln 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 recibe el apellido ilustre de Abraham Lincoln, el decimosexto presidente de los Estados Unidos de América, quien lideró a los Estados Unidos en la Guerra de Secesión, abolió la esclavitud, potenció la unión de los estados, fortaleció el gobierno federal y modernizó la economía. Lincoln Motor Company fue fundada en 1917 por Henry M. Leland, quien años antes había creado Cadillac. Lotus 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 fue fundada en 1948 por el británico Colin Chapman, quien se llevó el secreto a la tumba de por qué escogió ese nombre para su marca de coches. Hay quien dice que era el nombre del perro de su esposa Hessel, o la unión de la abreviación Lot U.S. que se escribía en el parabrisas de los coches, que no se vendían en las subastas después de la Segunda Guerra Mundial por Lot & Sold, o lote no vendido. Maserati Maserati es el apellido de los hermanos Alfieri, Bindo, Carlo, Ettore y Ernesto Maserati, que en 1914 fundaron la Società Anónima Officine Alfieri Maserati en Boloña. En 1940, Adolfo Orsi la compró para trasladarla a Módena, donde todavía hoy tiene su sede. Matsuda Mazda proviene de Ahura Mazda, el dios de la armonía, inteligencia y sabiduría. Además, según la propia marca, este nombre también deriva del apellido de quien la fundó en 1920, Yujiro Matsuda. Inicialmente, la firma se llamó Tokyo Cork Coigo Company Limited y no adoptó el nombre de Mazda de forma 100% oficial hasta el 84. McLaren 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 es el apellido del noceolandés Bruce McLaren, quien fundó el equipo de competición McLaren en 1963. El clan McLaren es original de Escocia y ha derivado en varias declinaciones McLaren, McLaren e incluso McLarens. Mercedes-Benz Mercedes-Benz es uno de los casos más complejos. El origen de todo empieza en 1886 con el Benz Patent Motorwagen de Carl Benz. La designación Mercedes-Benz no se usó hasta 1926 cuando se fusionaron las firmas de Gotip Daimler y Carl Benz para crear Daimler Benz. Mercedes era el nombre de la hija de Emil Jelinek, un empresario que trabajó para Daimler Motor en Gesellschaft para promocionar sus automóviles entre la alta sociedad. MG 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 es el acrónimo de Morris Garage, el nombre escogido por el fundador de la marca Cecil Kimber. Morris Garage era un concesionario que vendía y reparaba automóviles en Oxford, propiedad de William Morris. Mini Mini fue el nombre que recibió el Morris Mini Minor en 1959. Un coche que también fue vendido como Austin 7 y que a partir de 1962 pasó a llamarse Austin Mini. En el 69 Mini se convirtió en una marca propia dentro de la BMC o British Motor Corporation. Posteriormente British Leyland, luego Robert Group y desde el 2000 Mini pasó a ser propiedad de BMW Group. Mitsubishi Hidoisha Mitsubishi es la unión de Mitsu y Hishi. Mitsu significa tres y Hishi, castaña de agua. Los japoneses han usado la palabra Hishi para describir tanto un rombo como la forma de un diamante. De ahí el logotipo de la marca de los tres diamantes. Mitsubishi Hidoshi Koigo creó su primer coche en 1917, el Model A. Aquel fue el primer coche en serie producido en Japón. Morgan Morgan es el apellido de HFS Morgan, Henry Frederick Stanley Morgan, quien fundó la marca en el año 1910. Nissan Nissan surgió de la abreviación de Nihon Sanyo, que se usaba en la bolsa de Tokio. Ahí en la bolsa ponía Nissan. Nihon Sanyo significaba industrias japonesas. Desde 1934 se rebautizó la compañía como Nissan Motor Company Limited. Opel Opel era el apellido de Adam Opel, quien en 1862 fundó en Rüsselsheim una fábrica de máquinas de coser. En 1886 empezaron a fabricar bicicletas y en 1899 su primer automóvil. Peugeot Peugeot es el apellido familiar de una industria que dio sus primeros pasos en 1810 como una fundición que al poco tiempo empezó a producir utensilios de cocina como saleros y pimenteros. Para posteriormente introducirse también en la fabricación de bicicletas. Armand Peugeot fue el primer miembro de la familia que se interesó en la producción de automóviles tras conocer a Gottlieb Daimler. Así nació su primer coche en el año 1889. Porsche Porsche es el apellido de Ferdinand Porsche, quien en 1931 fundó su primer despacho de ingeniería. La marca de coches Porsche la creó su hijo Ferry en 1947, fabricando los primeros 356 en Munn, Austria, para trasladar la producción a Stuttgart a partir de 1950, ya en Alemania. Renault Renault corresponde al apellido de los tres hermanos, Louis, Marcel y Fernand, que fundaron en 1899 Société Renault Frères. Tras la Segunda Guerra Mundial, el gobierno francés le expropió la marca a los hermanos Renault. Rolls-Royce Rolls-Royce es la unión de dos apellidos, el de Charles Rolls y el de Henry Rolls. Rolls había fabricado un motor de dos cilindros. Rolls vendía coches de importación. Henry Edmunds los presentó en 1904 y al instante acordaron crear juntos coches con el motor diseñado por Rolls. Así nació Rolls-Royce. SEAT SEAT son las siglas de Sociedad Española de Automóviles de Turismo fundada por el Instituto Nacional de Industria en el año 1950. Diez años antes, en 1940, el Banco Urquijo constituyó en Madrid SEAT, la Sociedad Ibérica de Automóviles de Turismo, un proyecto que finalmente no llegó a buen puerto. ŠKODA ŠKODA es el apellido de Emil ŠKODA, quien en 1859 fundó ŠKODA Works, una fábrica de armamento en Pilsen, República Checa, antes Imperio Austríaco. Los primeros vehículos que fabricó fueron bicicletas en 1895 como Laurinan Klemen. Su primer coche ya apareció en el año 1905. SMART SMART es la fusión de Swatch Mercedes-Art. No en vano, el proyecto fue ideado desde 1982 por la relojera suiza Swatch y finalmente se llevó a cabo junto a Daimler-Benz lanzando su primer modelo de serie en 1998. Ssangyong Ssangyong significa en coreano doble dragón. La marca recibe este nombre después de que en 1988 Ssangyong Business Group adquiriese Dong-A Motor. SUBARU 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 es como se conoce en japonés al conjunto de estrellas de las Pleiadas, de ahí el logotipo de la marca. Los japoneses desde el siglo VIII hablan de las seis estrellas que conforman las Pleiadas, por la dificultad de ver la séptima, que en realidad son siete, Merope. Es por eso que en el logo de Subaru solo hay seis estrellas y no siete. SUZUKI 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 es el apellido de Mishio Suzuki, quien en 1909 fundó Suzuki Loom Works en Hamamatsu para fabricar telares. En 1937 inició el proyecto para crear un coche utilitario, un coche que no llegó al mercado hasta 1955 como Suzuki Light. TATA 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 surge del apellido de Jamshetsi Tata, quien fundó en 1868 Tata Group en Bombay, India. En 1945 JRD Tata fundó Tata Motors, para hacer coches, claro. TESLA 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 es el apellido de Nikola Tesla. Nacido en el imperio austrohúngaro en 1856, diseñó el sistema moderno de suministro de electricidad de corriente alterna. Propiedad de Elon Musk, fue fundada en el 2003 por Martin Eberhardt y Mark Tarpening en Austin, Texas. TOYOTA 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 es una declinación del apellido Toyoda de su fundador, Kishiro Toyoda. En 1924, al igual que Suzuki, empezó construyendo telares para la industria textil, y a partir de 1936 lanzó su primer coche, el modelo AA. Precisamente en el 37 se cambió el nombre de la empresa de Toyoda a Toyota. Volkswagen Volkswagen significa en alemán el coche del pueblo, Volkswagen. Si bien en 1937 la empresa se llamaba Gesellschaft zur Verwaltung des Deutschen Volkswagens GmbH, lo que se traducía como compañía para la preparación del coche alemán para el pueblo. En 1938 fue rebotizada como Volkswagen Berg GmbH, o fábrica del coche del pueblo. Fabricaron pocas unidades del tipo 1 bautizado como KDF antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. A partir del 46 el coche recibió el nombre de Volkswagen. VOLVO Volvo se registró en 1911 para que la firma SKF bautizara unos rodamientos de bolas. Finalmente recuperaron este nombre en 1926 para crear AB Volvo y así fabricar coches que estuviesen adaptados a la dureza de las carreteras de Suecia y a las frías temperaturas de este país nórdico. VOLVO Estas son las marcas que hemos recopilado para todos vosotros. No están todas, pero sí las principales de las que se venden actualmente en todo el planeta. En la historia han existido muchas más marcas, pero bueno, ya era larga la lista, así que suficiente. Y aquí estamos, recuerda, dale al me gusta, suscríbete al canal y también le puedes dar a la campanilla y así activarás las notificaciones en tu smartphone y serás de los primeros en ver nuestros vídeos. Gracias. 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 Gracias.